¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión voy a empezar con otra minería en la nube. En este caso voy a empezar a utilizar Tron Island. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, como ves, estoy en la página principal de Tron Island. Si bajo podemos ver que esta página lleva en funcionamiento 68 días. De modo que lo que voy a hacer es directamente registrarme en ella. Para eso voy a pulsar en Get Started. Y aquí tengo que poner mi wallet de Tron y la contraseña que quiero tener. De modo que voy a mi cuenta de Payeer, sobre los Tron, pulso en la opción Deposit, copio mi dirección, vuelvo a Tron Island y aquí directamente la pego. Y en contraseña pongo la contraseña que quiero tener en esta plataforma. Y después pulso en Start Meaning. Como podemos ver aparezco directamente en mi Dashboard donde el balance va avanzando muy lentamente. Aquí me está indicando que debo introducir mi cuenta de correo electrónico para habilitar el acceso garantizado. De modo que voy a venir a pulsar aquí. Debo poner mi correo electrónico en el lugar donde aparece mi wallet. Y después debo pulsar en Guardar. Bueno, ya he hecho el cambio y lo que iba diciendo antes. Ahora mismo me está mirando pero muy lentamente ya que tengo una velocidad de un hash por segundo. Y esta potencia me va a durar 30 días. De modo que voy a bajar. Efectivamente, tienen bastantes planes. De modo que para empezar creo que el mini versión 2 estará bien. Es decir, voy a depositar 50 TRX. Esto me va a dar 3,50 TRX diariamente durante 30 días. De modo que al final obtendré 105 TRX. Pues bien, en primer lugar voy a ir a mi Payir. Voy a ir al balance. Voy a comprobar que efectivamente tengo suficiente en Tron. Vuelvo a Tron Island. Voy a pulsar en Comprar ahora. Ahora me muestra la dirección de la wallet donde tengo que depositar mediante un código QR. Y también me está dando la dirección. Yo voy a copiar la dirección. Voy a ir a mi Payir. Voy a pulsar sobre Withdraw en los TRX. Voy a pegar la dirección donde tengo que depositar. Y en cantidad voy a poner 50 TRX. Lo que me va a costar 52 TRX. De modo que estoy de acuerdo. Pulso en Enviar. Y la transacción ya se ha realizado con éxito. Vuelvo a Tron Island. Y ahora tengo que esperar a que cambie el estado del pago. De todos modos voy a confirmar dentro de mi Payir. Que en el historial ya aparece como en proceso. De modo que todavía no ha llegado a destino. Así que corto aquí el vídeo. Y continúo en un momento. Tan solo ha tenido que transcurrir un minuto. Y como veis esta operación del día 28 de mayo de 2023 de 52 TRX ya ha sido enviada y aceptada. De modo que si voy a mi balance podemos comprobar que ya ha restado esa cantidad a mi saldo. De modo que vuelvo a Tron Island. Aquí el estado del pago no ha cambiado. Voy a pulsar. Esto va a utilizar la ID. Aquí aparece una cuenta atrás. Aquí arriba dice que tiene que haber 10 confirmaciones. Que todavía no se ha recibido ninguna. De modo que nada. Voy a dejarlo así. Y continúo en unos minutos. Y como podemos observar no ha llegado a los 5 minutos cuando ya ha recibido las 10 confirmaciones. De modo que voy a volver a Tron Island. Voy a subir. Voy a venir al dashboard. Aquí todavía no aparece nada. Vengo a mi cuenta. Entro en el apartado de Posit no aparece nada. En Withdraw tampoco. Y en compras pendientes aquí están. Día 28 de mayo de 2023. 50 TRX que están esperando según dice aquí confirmaciones. Bueno, voy a cerrar la cuenta. Voy a volver a acceder. Y efectivamente al volver a salir y volver a entrar ahora podemos observar por un lado que está minando mucho más deprisa que antes y por otro lado que aquí aparecen 50 hashes por segundo que acabo de adquirir y que va a estar en funcionamiento durante otros 30 días. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor dale like. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, infonauta!